Soy gran fanático de la serie de libros de Mundo Disco escrita por Terry Pratchett y el juego de Ang Morpork diseñado por Martin Wallace es uno de mis favoritos por eso desde hace tiempo venía buscando este juego, Las Brujas, también diseñada por Martin Wallace Esta edición en particular es la versión en castellano publicada por Devir en el 2013 y que por fin pude conseguir en Mega XP gracias a nuestros amigos de Von Kraken El juego de Ang Morpork tiene lugar en la ciudad de Ponyman y hace muchas referencias a varios libros de la serie de Mundo Disco y este juego en particular tiene lugar en el país de Lanker el país donde las protagonistas son las brujas Vamos a ver qué es lo que hay adentro, realmente estoy muy emocionado, quiero ver ya Aquí tenemos la portada, una muy bonita ilustración, no solo tenemos a las cuatro protagonistas también tenemos a otros personajes como Nanny Ogg, Granny Weatherwax, Magrath y los We Free Men que se ven por ahí regados Por aquí atrás tenemos parte del tablero, nos dice que es un juego para 13 o más años de uno a cuatro personas y que dura aproximadamente 90 minutos Lo primero es el mapa de Lanker Aquí está la ciudad de Lanker y varias locaciones, la cabaña de Magrath Muy bonito El manual Una guía rápida Y qué más hay Son los tableros de jugadores de todos los protagonistas Petulia Ternilla Anagrama Halcón Aquí tenemos a Tiffany Akin Debo acostumbrarme a estos nombres en español Tiffany Dolorito Cortiza Jaleo Y varias fichas Todo muy fácil de desprender Brazo roto Muerte Cero enfermo Con mero El hombre astuto Duque Felmet Lady Felmet Bag de Mártir Elfos Y no hay mucho más Estas fichas para los jugadores Gorritos de brujo Varias bolsitas Y estos dados Que en el uno Tienen a una pequeña bruja Y cartas Magnus Neat Magnus Neat La manita de Pais Muy bonitas ilustraciones Ilustraciones La muerte La muerte por supuesto Y Amanda La Sartre 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 Argentina Vamos a darle una pasada Vamos a darle una pasada al manual Para ver de qué trata este juego En este juego Los jugadores serán aprendices de brujas Que tendrán que viajar en las diferentes locaciones de Lanker Tratando de resolver problemas Algunos problemas son sencillos Por ejemplo una oveja enferma Y habrá otros problemas complicados Por ejemplo Elfos o Lady Felmet Las brujas se pueden jugar tanto competitivamente como colaborativamente Y además incluyen reglas de juego en solitario En el caso del juego competitivo Gana quien tenga más puntos que los ganas resolviendo estos problemas ¿Cómo se resuelven los problemas? Tiras dos dados Y debes superar la cantidad que diga la ficha de problema Los jugadores también tendrán una mano de cartas En estas hay diferentes tipos Esta magia, esta cabezología y escobas Pueden utilizarse las escobas para huir a cualquier lado del tablero En caso de que no se pueda resolver un problema Puedes usar cabezología para aumentar más uno en tu tirada O magia para aumentar más dos Ahora si tú utilizas magia te vas a llevar una ficha de carcajeo También puedes llevarte fichas de carcajeo con los dados Estas son malas porque una vez que se acaban Se empiezan a repartir las fichas de Alice la Negra Y cada ficha de estas da puntos negativos al final del juego En modo cooperativo los jugadores tratan de juntar al menos 30 puntos Para poder terminar el juego exitosamente O 40 para tener un resultado muy bueno El juego se termina cuando los jugadores se han resuelto los problemas O cuando haya demasiadas fichas de crisis También se termina cuando hay muchos elfos en el tablero Las fichas de problemas sencillas Además te dan más cartas en tu mano Y las fichas de problemas complicados Te dan más uno a tu tirada Entonces entre más resuelvas problemas Más fuerte te estás haciendo Este juego se ve bastante sencillo Fácil de entender Y los componentes me gustaron mucho El arte es por supuesto muy bonito El mapa también se ve muy muy bonito No puedo esperar a jugar este juego Mientras veía las cartas Me reía recordando las historias de Mundo Disco Quiero ya introducirme en este mundo Y ser parte de las historias de Mundo Disco Espero que les haya gustado este video Pueden suscribirse, dejar comentarios Y seguirnos en Facebook Para obtener más contenido como este Muchas gracias Hasta luego